Los afiliados al Sindicato Empleados de Comercio tuvieron su tan esperado festejo, pero previo al mismo hubo asunción de autoridades. Primera parte del material. Y ya estamos viviendo en el Club Ucaunidos la fiesta de los empleados de comercio, que es clásico todos los años, pero también, aparte de la fiesta y la diversión, hay un momento institucional porque se ratifica por un periodo más la Secretaría General de José Gatti y toda la Comisión Directiva nos va a comentar un poquito cómo fue este proceso interno. ¿Cómo estás, Gatti? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Realmente muy complacido la Comisión Directiva todo. El pasado 11 de julio se realizaron las elecciones generales del sindicato y al cual los socios, con su acompañamiento, lo han ratificado por cuatro años más la conducción del sindicato. Integramos hombres y mujeres empleados de comercio con el compromiso de siempre se vi bregando por dignificar al empleado de comercio y a todo su grupo familiar. Seguramente un compromiso mayor, ¿no? Porque el afiliado apostó a esta comisión porque vieron lo que se hicieron durante los años pasados y hay que apostar al futuro ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Nos sentimos acompañados por ellos y eso nos hace más fácil la tarea cuando hablamos de futuro para construir nuevas obras, mejorar los servicios que ya tenemos y estar siempre al lado del socio en las necesidades que él requiera a su sindicato. Correcto. Época difícil que vive, se vive en el país y también, y no escapa a ellos corrientes. ¿Qué balance hace ya llegando a las fiestas, a fin de año, de lo que le ha tocado a usted como y a toda la familia mercantil? Bueno, en la faz social hemos podido inaugurar tres consultorios nuevos en OCECAT que eso va a posibilitar que la gente pueda acceder en forma más inmediata a los turnos médicos de una dificultad que hoy tenemos. Ampliar la delegación, empezar la obra de este año para traslado de la farmacia sindical la que está en Santa Fe y 9 de julio, está precisamente al lado de OCECAT para que el empleado de comercio pueda ser atendido y prácticamente en un solo lugar poder retirar su medicamento. Correcto. Y seguramente después del acto institucional, la fiesta, que es como es habitual y es un clásico de tantos años, para que por lo menos un día el empleado mercantil tenga su merecido festejo, ¿no? Sí, sí, realmente complacido. Por sobre todas las cosas hay que recetar que este año el sector empresario ha cerrado los comercios y este 26 de septiembre pasado el empleado de comercio pudo realmente descansar como hace muchos años no se había conseguido. Hoy lo hemos logrado gracias a una legislación vigente y que permite que el socio acompañando a esta gestión podamos cerrar todos los comercios de corriente y ellos han podido celebrar su día descansando. ¡Gracias!